Y seguimos este día en el Autónomo de Buenos Aires, disfrutando de esta presentación de estos camiones FH con toda una nueva tecnología. Y para hablar de eso, de la tecnología, estamos con Federico Rezer, que es el responsable de producto de Volvo Track Argentina. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por venir. Bueno, contento, nosotros contentos. Y la gente quiere saber qué pasa con esto de los grandes, verdaderamente grandes. Sí, estamos haciendo una presentación justamente de una evolución de nuestra línea FH. Lo que llamamos tecnología de consumo inteligente, que son varios cambios en los camiones para optimizar el consumo de combustible. Hoy cuando viene un transportista y te dice, quiero comprar un camión, ¿qué le preguntas? Bueno, primero factores claves como cuál es la carga que va a transportar, la topografía que va a utilizar y en base a eso después vemos obviamente ítems de confort, de cabina, pero con eso ya podemos dimensionar a nivel ingeniería, a nivel producto, cuál es el vehículo apropiado para la aplicación. ¿Qué le recomendás a un transportista de lo que hoy es el top, que son los transportes de cereales? Bueno, hoy con la nueva legislación que tenemos ya un año y medio casi de escalabilidad, donde permite transportar más kilos con un eje adicional o con varios, en el caso de los vitrenes, tenemos una gama muy completa, desde un FM 11 litros de 330 caballos, que es un vehículo de entrada de gama, pero con una gran respuesta, hasta los vehículos que tenemos por atrás, los FH, un FH 420, que también es la entrada de gama del FH, Evolution Wind, hasta tope de gama Evolution Plus, donde agrega espacio de cabina, techo alto y muchas opciones de confort, además de paquetes aerodinámicos y de seguridad, que es algo muy importante también. Claro, ¿ustedes modifican a través de toda la nueva tecnología la potencia de los motores o varían las cilindradas? No, tenemos básicamente la línea F motores de 11 y 13 litros, acá atrás los FH de 13 litros y potencias que van desde 380 hasta 540 caballos, obviamente distintas escalas de carga a transportar, 52.500 kilos, 55.500, 60 o 75, que son los vitrenes más grandes, doble articulación, donde trabajamos con 540 caballos, con vehículos doble diferencial, 6x4, y ahí es donde, digamos, está el tope de gama, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, tiene mucho que ver también lo que es el diferencial, la tracción y demás, ¿no? Es decir, los cambios que hay en eso. Sí, hoy estamos presentando justamente algo de este estilo, o sea, cambios internos en el motor, menor fricción interna, motor más eficiente, electrónica más rápida, pero también cambios de programa de motor, nuevo mapa de motor, de caja, de aceleración y nuevas relaciones diferenciales más largas que acompañan a todos estos cambios nos permiten trabajar con menos RPM, menos consumo de combustible, pero sin penalizar si el vehículo tiene que ir a una topografía un poco más exigente, como en la montaña, como camino al sur, que hicimos nuestros test para corroborar que esto funciona muy bien. Y vi que hicieron un test muy grande de más de 3.000 kilómetros, se fueron hasta Bariloche y toda la zona. Vamos con lo que es tecnología propiamente hecha y más sobre seguridad. ¿Qué tiene un camión de seguridad? ¿Cuál es el tope de gama? Contame desde dónde arranca hasta dónde llega, si tiene radar, anticolisión y todo ese tipo de cosas. Bueno, sí, nuestro ADN marca eso, justamente la seguridad como un todo, las cabinas diseñadas como módulo de supervivencia, donde ante un impacto se deforman de manera programada. Contamos con airbag en prácticamente todas las combinaciones, que es algo que en camiones no es algo muy normal. Nosotros contamos con airbag de serie en toda la línea FH. Y además contamos con control de tracción, control de estabilidad ESP. Y agregamos ahora paquetes de seguridad en la línea Evolution Plus, los camiones más equipados y los camiones de cargas peligrosas. Ya cuentan de serie el resto como opción de radares y cámaras que permiten mantener el vehículo en el carril y acomodar la distancia del vehículo que circula por delante, incluso con la opción de frenado de emergencia, frenado automático. Automático. Y utiliza toda la potencia de freno de motor, freno de remolque, rebaja de caja de cambios. Y ahora tenemos además una opción que hoy estamos presentando también, que es la dirección dinámica, que es una dirección eléctrica en paralelo a la hidráulica del camión, que permite reducir la fuerza en la columna de dirección hasta un 85%, un manejo muy cómodo, no transmitir las imperfecciones del camino al chofer. Eso es algo importante. Pero ahora da un paso más, combinado con los paquetes de seguridad activa. Cuando el vehículo está por salir del carril, de las líneas del carril, hay una vibración en el volante que le avisa al chofer y una corrección sutil inclusive de la dirección. Esto está clasificado como sistema correctivo de la dirección y como automatización nivel 1. O sea, quiere decir asistido, pero es el paso previo, digamos, a nuestros vehículos autónomos que tenemos en otros mercados funcionando, trabajan con esta dirección. Entonces tiene una función también de personalización, donde uno puede elegir la dureza, la vuelta al centro, la velocidad, inclusive la alineación. Por ejemplo, si vamos con viento lateral y tuviéramos que ir cruzados, bueno, podemos corregir. Es importante eso, que la gente sepa que con un camión sufre, lo sufre un auto, por supuesto un camión, que tenés que ir corrigiéndolo. Esto lo hace de forma automática, lo elegís. Y además, 8, 10 horas arriba de un vehículo de este porte, genera un cansancio que, bueno, si lo podemos bajar, es una conducción mucho más segura, más eficiente y rinde más, ¿no? Además de reducir el consumo de combustible, con lo que les comentaba antes, aumentamos la seguridad y la disponibilidad del vehículo. Muy bueno, completo. Se sube un camión de este, no se quiere bajar más. Esa es la realidad, esa es la eficiencia. Así que muchas gracias, Fede, por la explicación. Y bueno, me tocará a mí probar en algún momento alguno de estos grandes tracks de la empresa Volvo. Bueno, nos vamos al segundo corte del programa. Entramos al taller de Volvo. Ya volvemos.